bienvenido gente a un nuevo vídeo pues acá andamos con el compa bitwet 884 vamos a ver qué onda bro para empezar a enviar tropa bro no se ve se ve dice que este fue quemado ya una vez dice otro nombre que en fmr no le falta un montón esperemos que llenen vamos a ver compa vamos a ver que show allí se arma la masacre para empezar a acelerar hay que ver si llena nada más y listo no lo habíamos bien un minuto 20 se movió el tío dicen que trae furia dicen que trae furia, raza era buena idea ponerse furia, hasta ahorita el 12 va con todo compa creo que va a buscar el rally de cuanto salga para ubicar el wey va a intentar hacer eso el vato a Gabriela, fit2play, Murka, Dino, Darkhost, Kevin, Angie, Brackets están reforzando a ver si no alguien envía al final no acelera y acelera, aquí será Gabriela y las 46 minutos una puesta mítica una armadura al wey a ver uy, quemado compa jajaja otra vez no manches wey y esto ahhh del mantenimiento que pedo que es esto un regalo me voy un acelerador y se llama wey whataf algo pasó que no sé que hubo mantenimiento que chingado sin mentimiento gente wey algo pasó raza que hay un mantenimiento urgente que tened cuidadito uy, a la verga wey a la verga wey que pedo wey a la verga wey que pedo wey ahhh a la verga 41 millones de falange de rango y no defendió wey tiene líder gente gente para que veas que la astralita no se puede contratar 41 millones wey uy, wey no manches wey tiene poca t4 este va me imagino ver co-de héroe caixa letal conejo feroz maldición infernal fuego divino tiro a distancia lanza el horror viento de cola de mi consolación verga wey arrega wey fue quemado wey uy, es una trampa ahhh trampa mixeada wey tiene mucha t1 wey de rango wey uy, no le ayudó el rango a este 1 el vaqui compa borras a este 1 wey un millón de catapultas wey que pedo eh hizo esta composición para no ser quemado pero la composición brutal es que tengan más rango todo el tiempo va a empezar y luego en rango no trate muchas catapultas la t3 hay que borrarla va a empezar y la t1 hay que borrarla wey quita moral y además tiene una héroe de defensa de caería y una héroe de púrpura aunque sea de ataque de ejército no debe colocar esto grifo eh los héroes estos han sido probados pero los que se utilizan más para defender son los de dar salud y quitar salud realmente puedo utilizar esto pero recomiendo uno nada más o dos pues por ejemplo en vez del grifo puedo utilizar el el que te da salud wey vaya 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 que sorpresa yo creo que le reforzaron mucheados el tonero de infantería colocó esto de infantería eh está bien pero normalmente colocó infantería con salud guardián son los mejores wey parecido a este este no este es púrpura morado pues morado está cabrón compa tú buena la masacre erga 41 mil bolsa te digo compa que tenga lo que tenga de poder wey hay que tener buena composición si no te da la erga pues tiene algo parecido a lo que yo tengo en esta cuenta yo tengo menos tropas pero yo aguantaría mejor wey por la composición wey me da cuenta no tengo tetraeno maestra por la borrar pero la t1 también la voy a borrar pero esta mas o menos la borro cuando esta me la da rápido con el monstruo ese pues la tengo pero si me hace un rally va algo borro esto borro esta tetra la cabrón compa se borro en el mapa wey mostró si no si no ponemos la dejaron ir a los compadres también pero que guste la vida de esa guerra serapap y suscríbete a otro video y adiós cuidado cuente 1 metro No es nada ahorita en estos momentos